Primer desafío para hacer este ejercicio de DHCP más Wi-Fi que la idea es que lo practiquemos con los equipos Linsys que tenemos ahí vamos a hacer algo muy similar, además de los routers Cisco en esta topología vamos a agregar un router y otro router 1941, dos routers 1941 vamos a agregar también de los equipos inalámbricos los equipos que se llaman los WRT300N que esos simulan a esos equipos que tenemos nosotros ahí y de ellos van a agregar tres equipos inalámbricos tres equipos tres equipos inalámbricos los WRT300N tres equipos entonces los vamos a denominar con los nombres Wi-Fi 1 Wi-Fi 2 y Wi-Fi 3 Wi-Fi 3 entonces los tres equipos inalámbricos ISP1 se va a llamar este router y el otro se va a llamar ISP2 en la zona donde están los tres equipos inalámbricos vamos a agregar un suite de tipo 2960 suite 2960 lo vamos a llamar S1 entonces tendríamos router 1941 suite 2960 y tres routers Wi-Fi cada uno se va a llamar Wi-Fi 1, 2 y 3 S1 el switch y ISP1 el router entonces este va a ser nuestra zona de trabajo por el otro lado ¿cierto? por el otro lado vamos a tener acompañando al en este caso al router vamos a tener un suite 2960 también que lo vamos a llamar ¿cierto? S2 S2 y acompañando ese router con el suite S2 vamos a poner un par de PCs vamos a poner tres PCs tres PCs por este lado y los PCs se van a llamar DHCP1 DHCP2 y DHCP3 DHCP3 entonces ya tendríamos las dos redes bien demarcadas vamos a agregar más dispositivos en los cuales para hacer la conexión inalámbrica vamos a ocupar un par de notebook por acá poner tres notebook cliente 1 cliente 2 y cliente 3 esto es lo que nosotros queremos simular en un minuto más entonces serían en total dos routers dos switches tres routers inalámbricos más tres PCs y tres notebooks como acá no tenemos notebooks para hacerlo pero si tienen tarjeta inalámbrica los PCs los PCs en el Leica los vamos a reemplazar esos notebooks por PCs en wifi ¿cierto? por lo tanto vamos a hacer este laboratorio que la fila de allá va a ser el ISP2 y la fila de acá donde estaba Marcelo y los compañeros va a ser el ISP1 eso lo vamos a simular después los routers y vamos a hacer que se conecten en forma inalámbrica los dispositivos de red ¿ya? uno inalámbrico el otro por cable ¿ví hasta ahí? ve hasta ahí al medio ¿cierto? al medio vamos a agregar redes y vamos a enrutar el ISP1 con el ISP2 van a trabajar con la red 200 200 200 0 más cara 30 más cara 30 el ISP1 va a ser el DCE ¿ya? que va a llegar al ISP2 entonces aquí ya tenemos una red bien demarcadita la vamos a poner de color para diferenciar entonces vamos a tener una red 1 por acá esto va a ser enrutado con OSPF OSPF OSPF1 área 0 área 0 y los router ID que vamos a utilizar va a ser para el ISP1 el número 1111 y para el ISP2 va a ser el 2222 eso es lo que tenemos como información entonces vamos a ocupar OSPF para hacer el enrutamiento entre ambos routers y ya tenemos la red ¿qué hay que agregar a los routers? tarjetas de tipo serial router ID router ID ahí ¿cierto? dejemos los routers ISP1 y ISP2 la idea es que terminemos este taller en forma real un ratito más y estaríamos ok vamos a marcar bien las zonas para que diferencien cuáles son las redes así quedaría nuestras redes la red WAN entre los routers una red cierto por acá con tres routers inalámbricos y una red acá con tres PC todo va a ser todos los clientes y los PC van a ser con IP dinámica en este caso el ISP2 le va a entregar IP a los equipos de esta red él va a ser el servidor de HCP y en el caso de acá cada router Wi-Fi le va a entregar IP a los clientes ¿si? la red con que vamos a trabajar por acá va a ser la 192 168 100 máscara 24 máscara 24 y la punto 1 va a ser la IP para el ISP eso es lo que tenemos claro ahí por acá vamos a tener la red 192 168 00 máscara 24 entre el ISP al switch y la punto 1 va a ser para el ISP1 ahí está tenemos claro la IP que vamos a trabajar bueno 192 168 100 y la punto 1 va a ser para el router acá va a ser la 192 168 00 y la punto 1 para el router ISP1 y al medio tenemos la red 200 200 200 máscara 30 ya cada router cierto cada router wifi va a tener una red distinta al interior por ejemplo el wifi 1 va a usar la red 192 168 la 1 0 máscara 24 ese es del wifi hacia adentro ya el wifi 2 va a tener la red 192 168 20 máscara 24 máscara 24 y el cliente 3 va a tener la red 192 168 30 máscara 24 entonces son 3 redes distintas que están dentro de cada router entonces cada cliente va a salir por un router distinto router wifi por una red diferente y así los routers van a salir por otra red o por otro router más hacia el exterior ¿qué configuración inalámbrica vamos a utilizar? ¿cierto? para todas las wifi comenzando la wifi 1 ¿cierto? va a tener la clave Cisco 123 de tipo WPA2 AS ¿ya? ¿ya? los tres routers van a ser igual en esa configuración el wifi 1 el wifi 2 y el wifi 3 van a tener la misma clave van a tener cierto el mismo tipo de cifrado ¿qué va a cambiar entre uno y otro? los canales de transmisión el wifi 1 va a ocupar el canal 1 el wifi 2 va a ocupar el canal 6 y el wifi 3 va a ocupar el canal 11 no podemos tener tres canales de transmisión iguales en los routers inalámbricos porque si no las señales ¿cierto? toparían entre sí entonces cada uno va a tener un canal de transmisión distinto anotemos primero lo que vamos a utilizar entonces vamos a mezclar aquí enrutamiento DHCP por hartos lados y además reina alámbrica anotemos primero comencemos por ISP2 lo primero que van a hacer en los tres PCs cambiar sus tarjetas de red a modo DHCP los tres con DHCP los tres tipos de HCP los tres y los conectan a los tres últimos puertos del Swiss 2 al 24 23 22 cable derecho a los tres últimos puertos 24 23 22 24 23 y 22 y haber dejado de HCP listo recuerden haber puesto tarjetas seriales a los routers antes de empezar a configurar ambos routers serial que es la HWIT a la derecha y a la izquierda la tapita para poder hacer los enlaces one entry router y comenzamos con el ISP2 lo que van a hacer en el ISP2 la tarjeta Gigabit 00 le ponen o le asignan la primer IP de esa red y lo conectan al switch 2 sería la IP 192 168 100 1 máscara 24 y con estas para acá al ISP2 el nombre primero ¿cierto? en el ISP2 el nombre y configura la tarjeta Gigabit 00 de ese router Gigabit 00 con la primera IP de esa red que sería la 100 1 máscara 24 ahí dejamos la dirección esto es lo que llevamos para ver en el ISP2 le dimos un nombre configuramos la Gigabit 00 y le dimos la IP nada más y la Gigabit 00 que acaban de configurar a la fase del net 01 fase del net 01 ahí está 192 168 101 máscara 24 la primera IP de la red y como este router ISP2 debe entregarle IP a esos PC lo vamos a transformar en servidor de HCP vamos a levantar el servicio de HCP en el router listo levantan conectan ya estos PC no tienen IP el que le va a entregar dirección IP va a ser el router cierto entonces lo que tenemos que levantar es el servidor de HCP del router lo primero que se hace es dejar fuera una IP excluida ¿cuál será? la .1 no podemos dejarla como préstamo porque si no va a haber una duplicidad de IP entonces se aplica el comando IP de HCP exclude address exclude address y la IP que dejamos fuera del préstamo o rango es la 192 168 101 IP de HCP exclude address 192 168 101 sin máscara solo 20 IP la dejamos fuera luego declaramos ahora el protocolo de HCP IP de HCP pool y le damos un nombre el nombre puede ser cualquiera ahí no importa no importa si es mayúscula o minúscula es solamente para identificar el grupo de IP que vamos a prestar ahí lo vamos a llamar clientes clientes cierto 2 lo voy a llamar que van a ser los de este lado si usted le da otro nombre no importa si ahí da lo mismo solamente un nombre para identificar los clientes 2 le digo un nombre ya declaramos los parámetros de HCP network que debe ser la misma red en la que está trabajando ese equipo que sería la 100 network 192 168 100 con máscara 24 ya esto está casi en la misma configuración del taller que hicimos ayer por los que no lo hicieron se ponen al día con el mismo taller en los mismos comandos network default row indicar por donde van a salir los dispositivos de red que es el mismo router que tenemos que sería el 100 1 101 ya 101 y no tenemos DNS así que no agregamos el parámetro DNS si lo tuviésemos se agregaría con el comando DNS server no hay ningún DNS no lo agregamos entonces ya y estaríamos listos vamos a revisar si ya hay PCs que tengan IP dinámica ya como lo reviso en el router con el comando show IP DHCP binding show IP DHCP binding ya show IP DHCP binding show IP DHCP binding entonces los tres PC deberían tener IP show IP DHCP binding ya aparece la dirección IP y la MAC de cada equipo sí ahora sí y ahí aparecen ciertos los PC con IP dinámica ya tenemos el PC tenemos el PC y tenemos el PC que está en celeste no se nos alcanza a ver o lo ve con el comando IP config también IP config IP máscara puerto enlace estamos bien estaríamos listos con esta red dinámica red dinámica ISP 1 vamos a hacer algo muy similar muy similar ¿cierto? aplique el nombre ISP 1 configura la Gigabit 00 también y la Gigabit 00 que tenga la primera IP de esta red que sería la 192 168 0.1 0.1 y la máscara 24 es muy parecido a lo que hicimos en el otro equipo en el otro roaster no chudamos ya así en el IP la máscara ¿cierto? a la Gigabit 00 al router ISP1 ya que los que tengan lista la IP lo conectan al switch 1 ¿ci? igual como lo hicieron en el otro roaster sería Gigabit 00 a la puerta 1 perfecto en el mismo roaster hay que activar el servicio de HCP también igual como lo hicimos en el otro roaster lo primero que debo dejar afuera es la dirección IP que está en uso ¿cierto? IP de HCP exclude address ¿cuál sería la IP excluida? ahora en el IP 1 la 0.1 ¿cierto? porque está en uso sin máscara sin máscara 192 168 01 luego activa el protocolo de HCP IP de HCP pool y le da un nombre para mí se va a llamar clientes 1 el otro grupo se llama clientes 2 este clientes 1 del otro grupo luego viene la red network y sería ahí está la red en la que estamos trabajando a esa red red local la 00 con máscara 24 vamos dejando la configuración para que la vamos a hacer y default router en la propia dirección del router ISP1 de ahí estaríamos listos con la configuración de HCP del ISP1 ahí lo voy a dejar un minuto en pantalla para que lo copiemos configurando deben conectar los routers al switch 1 ya a los tres últimos puertos a qué puerto y con qué cable de la siguiente forma por ejemplo tomo el wifi 3 y el puerto de conexión es el que se llama internet o WAN que en este caso en el router wifi cuando lo tengan que hacer ustedes lo van a identificar de esta forma ahí está esto es amarillo recuerden que estos routers de oficina o hogar son una mezcla de routers switch por lo tanto ese puerto es de comunicación WAN y los otros son de puerto LAN switch o sea conoce dos mundos o conecta a un router o se conecta al modo switch y el que estamos trabajando nosotros es el modo router entonces ahí conecta al puerto 24 y luego va con el otro cierto internet al puerto 23 y luego va con el último al puerto 22 ya entonces conectamos los puertos WAN al switch cada router se va a conectar en modo dinámico y vamos a revisar que nunca son requisitos van en el otro router y entreguir a cada uno de ellos ya cada uno de ellos a cada uno de ellos por ejemplo vamos al wifi 1 ya vamos a la pestaña WI o interfaz gráfica y lo primero que fíjese en la configuración es que esta conexión esté en qué modo DHCP para que obtenga una IP dinámica hay tres modos dice PPOE static o DHCP fijarse que sea DHCP ya PPOE comunicación punto punto cuando la comunicación PPOE es un enlace que se hace con cable telefónico ya antiguamente Movistar lo que hacía ponía un modem de marcación en el cual activaba una tarjeta telefónica y esa es la que hacía la comunicación mediante un número telefónico hacia la red y eso que significaba que para poder tener una comunicación a internet necesitaba un número de teléfono 075 31 algo 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 esa era la PPOE ojo está obsoleto lo que dice en Chile pero Perú el 70% de la red de hogar funciona con PPOE porque todavía ellos no usan ADSL cuando apareció ADSL el PPOE cierto desapareció en Chile ya marcación por modem esa es marcación por modem que pedía el PPOE mira por ejemplo si lo marco acá dice que necesita un usuario con traseña y un número telefónico ya y nosotros como ya trabajamos con ADSL es tipo comunicación automática entonces el ISP es el que me brinda IP y marcación ya que hacemos más en el wifi 1 ya que esté configurado como DHCP para la red 1 que tenemos que hacer aquí en esta configuración darle la una IP de la red que corresponda dice que la red que va a trabajar el wifi 1 es la red 1.0 y por lo tanto aquí no está está mala es la 0.1 que tenemos que hacer ahí cambiarlo por la 1 1.1 1.0 en la red 1.1 la máscara que tiene es máscara 24 ¿está bien? sí perfecto y aquí me pregunta cuántas direcciones quiero entregar y desde cuál en adelante por ejemplo quiero empezar a entregar del IP número 10 en adelante y quiero entregar como máximo 10 IP él tiene un servidor de HCP interno también él le va a entregar dirección IP a los clientes inalámbricos DNS no vamos a trabajar en esta topología y ahora guardamos guardamos cuando usted guarda inmediatamente los cambios se reflejan acá ¿qué más le falta cambiar? hay que hacer la configuración Wi-Fi vamos a wireless hay que repetir lo mismo nuestro router y lo primero que cambiamos es el SSID el primero se va a llamar Wi-Fi 1 va a transmitir con un radio de banda automático pero lo que vamos a cambiar o fijar que no esté modificado sea el canal el Wi-Fi 1 va a transmitir por el canal 1 está bien lo dejamos fijo el Wi-Fi 2 va a transmitir por el canal 6 y el Wi-Fi 3 va a transmitir por el canal 11 y habilitar la transmisión SSID Broadcast en realidad fue poco lo que hicimos solamente cambiamos el nombre de la reina alámbrica y lo demás lo dejamos todos los parámetros por defecto incluyendo los modos de admisión y guardar que faltaría la contraseña ¿cierto? el Wireless Security en el Wireless Security nos piden utilizar WPA2 personal tipo AES y la contraseña va a ser Cisco123 y ir guardando estaríamos listos con el primer router es una configuración bien básica que vamos a hacer vamos con el segundo se tiene que llamar Wi-Fi 2 tiene que tener la misma clave el mismo cifrado y la diferencia es que va a transmitir por el canal 6 ¿ya? y la red también vamos con el Wi-Fi 2 el Wi-Fi 2 también se conecta por modo automatic de HCP lo que cambia acá en la IP va a ser la 2.1 la 2.1 porque esta es la red 2.0 va a empezar a entregar IP desde la 10 en adelante máximo 10 IP 10.10 y guardamos guardamos ¿qué viene después? wireless ya la red se va a llamar Wi-Fi 2 ¿cierto? y lo que cambia es el canal recuerden que no podemos tener dos routers juntos con el mismo canal de transmisión por lo tanto este va a ocupar el canal 6 si hay que siempre ocuparlo más alejado si ocupo el 1 y 2 son canales que están demasiado juntos ¿se han fijado ustedes cuando van por ejemplo en automóvil y van escuchando una radio y de repente van pasando por la ciudad y empieza a filtrarse otra radio eso es porque los canales de comunicación están muy cercanos unos con el otro las transmisiones o la antena están muy cerca y para evitar eso lo que se hace es separar los canales es decir un router inalámbrico lo hago transmitir por el canal con un número y el otro router por otro número distante y de esa forma trabajan en forma separada las radias inalámbricas por lo tanto si yo hubiera ocupado el canal 2 para el segundo router igual está muy cerca ¿el máximo? el 11 yo podría ocupar el 1 y el 7 el 1 el 9 pero evitar ocupar 1 y 2 juntos ¿se puede? en este caso para evitar problemas el 1, 6 y 11 que son los más los más lejanos entonces este router va a tener el canal 6 canal 6 wifi 2 se va a llamar vaya guardando los cambios y por último activa la seguridad inalámbrica la seguridad va a ser de tipo WPA2 personal tipo AES y la contraseña SISCUN23 y vamos guardando ¿bien está ahí? vamos con el tercer router wifi 3 nos vamos a la Wii configuración automática aquí la red es la 3 por lo tanto la IP es la 3.1 3.1 la máscara fijarse que sea máscara 24 si se fijan la máscara del router inalámbrico también permite hacer subredes ¿cierto? dice máscara 3 máscara 2.5.2 2.4.8 ¿cierto? que podría ser máscara 29 28 30 u otro máscara 24 máscara 24 la IP inicial la punto 10 máximo 10 IP y guardar 6 y automático ¿cierto? de HCP nos vamos a wireless aquí cambiaría a wifi 3 automático automático y el canal el 11 ¿cómo lo definimos? así tendríamos un router con el canal 1, 6 y 11 lo más separado posible a pesar que dos routers estén físicamente juntos uno al lado al otro van a transmitir por frecuencias distintas ese es el problema que hay en la red inalámbrica hoy día porque las personas están comprando muchos routers routers de hogar y no lo configuran lo dejan por defecto ¿y qué pasa por ejemplo? si usted tiene un router y su vecino tiene un router y las casas son juntas son pareadas y están transmitiendo en el mismo canal ¿cómo sabe si se puede en el canal 1? es que por defecto siempre viene en el canal 1 entonces si su vecino por ejemplo tiene un router inalámbrico su red wifi y usted también tiene su red wifi y usted le da un nombre el vecino le da otro nombre a la red inalámbrica pero lo separa a una distancia por ejemplo muy pequeña están juntas las casas y mi router tiene cobertura 30 metros o 40 metros y el otro router tiene 40 más pero estamos separados 2 metros por una muralla las dos señales ¿qué hacen? chocan y si tienen el mismo canal de transmisión eso hace que mi red inalámbrica disminuya su velocidad por eso muchas veces en su hogar usted a veces está al lado de su router y la velocidad de descarga es lenta y la transmisión y cobertura es baja porque lo que hacen los routers cuando encuentran dos señales iguales retroceden la cobertura ¿cómo evitamos eso? habría que ponerse de acuerdo con el vecino y ver qué canal le está transmitiendo su router y el mío lo pongo en un canal diferente y con eso lo soluciono ¿no pueden los dos? por ejemplo el error nuestro hubiese sido que los tres routers hubieran estado así todos con canal 1 los tres routers de la topología por eso los pusimos canales distintos para evitar ese problema si lo puedo hacer en el caso si lo puedo hacer yo lo puedo hacer en el canal a la topografía de mi router en la torpecilla y buscar la torpecilla llamar en la torpecilla no sirve ninguna ya y wireless security acá lo mismo en los tres si es con los tres estaríamos ok ahora la idea de esto es que configuren que cada cliente cliente 1 se conecte al wifi 1 cliente 2 wifi 2 y cliente 3 al wifi 3 ¿qué les falta al cliente? ¿a los notebook no tienen tarjeta? ¿cierto? hay que poner tarjeta wifi ¿qué tarjeta? WPC 300 ya encienden encienden los PC los notebook y van a PC wireless de ahí buscan la red correspondiente cliente 1 a wifi 1 cliente 2 a wifi 2 y cliente 3 a wifi 3 fíjense que hay un asistente que se llama PC wireless que aparece en los notebook de ahí aparece el listado de RAIN ALAMBRI y se conectan a la que corresponda cliente 2 a wifi 2 y ahí están los canales 1 6 ois la potencia indica que aquí se expresa a una cantidad de metros que puede estar separado entre más cerca está más alta la potencia pero si todos tuviesen todos tuviesen el mismo número de canal aunque yo esté al lado del equipo inalámbrico la potencia a nivel de señal siempre va a ser un 30% con suerte 20% de cobertura al lado a un metro y es porque porque los canales son iguales 25% voy a estar conectado y vamos a ver el tiro suyo ya, paso ahora es asignar IP con la red 200-200-200-0 más cara de revista a las seriales 000 y 000 aquí sería la 200.1 y acá sería la 200.2 a las 00 interface serial 000 estoy en el ISP1 le agrega ClockRay 9600 al ISP1 y agrega la dirección IP más cara de 30 ahí sería interface sería 000 ClorRay 9600 y la IP sería la 200.2 200.1 más cara de 30 más cara de 30 ¿cuál? cable DC después se va con el DC serial DC A serial 000 ¿cierto? y en el otro router hace lo mismo también a 00 ¿qué nos lleva? ClockRay también a 00 lo que no lleva es el ClockRay ¿y qué IP corresponde? la 200-200-200 punto 2 más cara de 30 eso es para el otro ISP ¿cierto? la 200-200-200 sí ¿cierto? 000 y 000 en ambos routers la 200-200-200-200 la ISP2 la .2 punto 2 punto 2 más cara de 30 200-200-200 punto 2 más cara de 30 y el otro era 200-200-200 punto 1 más cara de 30 ¿el .1 y 0 en la red? no, 0 en la red 0 en la red ¿qué va a ser el ISP1? sí, pues escribe nuevamente con OSPF ya con OSPF y lo haríamos de la siguiente forma se hace con router OSPF1 de hecho está en el ejercicio que hay que preparar después se le da el ID ¿cierto? que en este caso el ISP1 va a ser el 1111 entonces sería router OSPF luego router ID 1111 y luego las redes directamente conectadas ¿cuáles serían las redes directamente conectadas del ISP1? la 200 tiene la 200-200-200 y la 1 922-168 0 0 entonces ahí publica las redes la 200-200-200 0 la máscara de Wilkart es inversa si la máscara es 30 ¿cómo sería la máscara inversa? 0-0-0 3 muy bien y termina con área 0 perfecto sería la red 200-200-200 0 con la máscara 0.0.0.3 área 0 área 0 la otra red la otra red ¿cierto? que sería esta 192-168 0-0 con máscara 0-0-0 0-0-0 2-5-5 y termina con área 0 vamos a agregar default information originate porque también vamos a agregar una ruta estática al mismo tiempo y ahí agregamos el comando default information originate y redistribute estática y tendríamos listo el ISP1 en esta parte ¿sí? router ISPF1 declaramos el router ID declaramos las redes default information originate y redistribute estática ¿el ISP? ¿el ISP? ¿el ISP? ¿sí? nos queda un comando más una ruta una ruta estática para que conecta lo que está atrás de ellos ¡ojo! ¿por qué? porque el router va a conocer solamente la red 192-168-0-0 pero el plan con los routers hay otras redes ¿cierto? entonces ¿cómo conocería las redes que están acá? y por eso nosotros vamos a hacer una ruta predeterminada que es una ruta ¿se acuerdan? red 0-0-0-0 con máscara 0-0-0-0 que significa conozca cualquier red está lo mismo porque él no sabe qué red es el único él conoce hasta dónde hasta esa pero no conoce ninguna de ellas ¿qué se hace ahí? se hace la siguiente red se dice IPRoute 0-0-0-0 con máscara 0-0-0-0-0 y la pregunta es yo no te debo saber cuáles son las direcciones de los routers porque para poder llegar a esa red tienen que pasar por las direcciones IP de los routers ¿cómo sé cuál es la IP del router aquí? de ese router y de ese router ¿cómo nosotros saben cuál es la IP? o sea el mundo real no es así pero si yo paso el mouse sobre el router me va a decir ¿qué IP tiene? la 0-4 ¿ya? en el mundo real no es así yo no hago esto muéstrame el IP no es así la 0-3 y el otro tiene la 0-2 pero si yo no sé pero si yo no sé recuerden que hay un comando que se llama show IP de HCP binding y ahí me muestran los clientes ¿ya? ahí es para que se lo hacemos más rápido y lo vemos así pero lo puedo hacer con un comando entonces lo que declaro ahí es que para llegar a esas redes tiene que pasar por las siguientes direcciones por la 0-2 repito la misma ruta por la 0-3 y por la 0-4 que son los 3 routes y así yo alcanzo las 3 redes que están adentro 0-2 0-3 0-4 ¿si? ¿bien? 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 ¿bien hasta ahí? ¿bien hasta ahí? si yo no acuérdate no puedo verlo pasando el mouse por el equipo ¿cómo lo hubiera hecho? hubiera hecho esto show IP de SCP binding en el router y ahí me hubiera dicho el mismo resultado mira ah esas son las IP de estos routers las 2 las 3 y las 4 ¿bien? copy running con que estará con teníamos listo esta parte ahora vamos al ISP2 ¿ya? y aquí vamos a hacer OSPF también lo primero sería declarar el protocolo router OSPF 1 luego el router ID ¿cuál sería el router ID para el ISP2? 2.2.2.2 ¿ya? luego las redes ¿cuáles serían las networks directamente conectadas del ISP2? 200.0 y 192 168 100 nada más aquí es más sencillo este router es más sencillo 192 168 100 en el ISP2 con la máscara 000 255 área 0 ahí tenemos la primera red la segunda red 200 200 200 0 000 3 área 0 default information originate es muy parecida a la configuración ya y también tenemos que hacer una ruta predeterminada para que el ISP2 conozca todo lo que viene desde el ISP1 todo lo que viene desde el ISP1 en el otro router la pregunta es ¿cómo hago para que este router conozca todo lo que está acá? IP IP recién lo que vamos a hacer route con la red 0000 con máscara 0000 y el salto el salto se refiere por qué direcciones tiene que pasar para conocer todo lo que está acá la dirección que debe pasar es la dirección del router ISP1 que la dirección es la 200 200 200 1 muy bien estaríamos listos listos con la configuración ya debería empezar a probar PIN en ambos sentidos en todos lados o que los equipos inalámbricos salgan a la otra red por ejemplo los clientes inalámbricos pueden salir al exterior hago un PIN de cualquier equipo inalámbrico y que llegue a los PCs del otro lado ese es el desafío el equipo inalámbrico por ejemplo llegan al otro a otro router por lo menos uno que llegue por lo menos un PC que llegue un notebook que llegue con eso basta cualquiera de los 3 notebooks que llegue a la otra red ya lo que queremos lograr no es llegar ahora de los DHCP al otro lado es llegar de acá a acá hacer eso los clientes cualquiera uno o tres que llegue por lo menos aquí que parte le faltó que parte le faltó que parte le faltó según uno que llegue que parte ahí está ahí está la ruta súper bien tú muy burlás Gracias.